La reunión informativa convocada por la Semarnat sobre el trazo del tramo 05 del Tren Maya fue un fiasco, dejando más dudas que respuestas. Los encargados de la obra se la pasaron dando vueltas a las preguntas que terminaron por no responder. Así lo aseguró la coordinadora de actividades de Mose, Jack Gustal. Guadalupe de la Rosa indicó que lo único que hicieron los encargados de la obra fue evidenciar que no cuentan con los estudios de factibilidad que están haciendo todo al revés y en cuanto eran cuestionados por los asistentes, se dedicaron a darle vuelta a las preguntas y dando largas, por lo que esta reunión pública informativa efectuada el pasado 7 de junio en el poblado de Jacinto Pac no cumplió con su objetivo. Con la premura con la que hicieron todas las acciones, bueno, no lo tomaron en cuenta, sin embargo fuimos algunos bajo protesta y pues lo que vimos es que efectivamente lo que se evidenció es la falta de estudios de factibilidad sobre el nuevo trazo, ¿no? Entonces cuando se les preguntó qué pasó con su estudio técnico X, dijeron está, apenas lo estamos haciendo. ¿Y qué pasó con el estudio y el permiso? Esto estamos en trámites, o sea, están en trámites y están estudios en trámites. Prácticamente las cosas al revés. Sí, y entonces lo que sí vimos que es un copia-pega de mucha información del lugar, información que pues está plasmada en espacios como del CONACY, y de los espacios de su investigación, pero no hay estudios reales de ese lugar. Entonces no tomaron en cuenta los animales endémicos de las cuevas, tampoco se toma en cuenta, ellos toman microcuencas cuando todo esto es una gran cuenca y el lugar a donde se pasaron, bueno, es un lugar cárstico, más endeble, más delicado que el que está en la carretera. Entonces no contestaron muchas de las preguntas y solamente se basaron en decir que pues no podían responderlo o le daban vueltas. En cuanto a la consulta pública vía internet, recordó que se termina el 17 de este mes, sin embargo ha servido para que mucha gente que ha estado entrando se da cuenta de la mala labor que se está haciendo y que da la sensación de que se trata de un trabajo escolar de copia y pega. Sin embargo, la consulta pública que es a través de línea termina el 17 de junio y bueno ya mucha gente ha estado revisándola, dándose cuenta de cosas tan simples como que ponen especies que ni siquiera existen aquí, así de ese tamaño, ¿no? Entonces, porque lo hizo gente que ni siquiera es de acá y pues se pusieron a hacer algo nada más como puro trámite burocrático pero sin embargo que no refleja la realidad de la zona. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares. ¡Gracias!